Hola a todos, soy Dani, estamos en Minecraft, estamos con Edgar hoy, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, a ver, estamos de celebración hoy, ¿verdad? ¿Qué? Hombre, claro que sí, a ver. A ver, esto ya lo habíamos enseñado hace un tiempo, que dije que no lo mostraría hasta que no pasara algo, pues ya ha pasado, somos más de mil suscriptores en el canal. Así que, bueno, pues vamos a desvelar esto de aquí, dale Edgar al botón. En teoría se tendría que hacer de noche, vale. A ver, y... Fuegos artificiales, ¿eh? ¿Pero esto no lo habían quitado en el Minecraft? No sé, yo lo tenía preparado y todavía funciona, así que... Mil gracias, vamos a seguir con el vídeo desde aquí también, o sea, no vamos a cortar ni hacer un vídeo solo para esto. Pero, bueno, muchas gracias por todo, está saliendo muy bien el canal, ahora mismo somos mil cinco en el momento en que estamos grabando el vídeo. Ya lo veis, es una... Es que no me lo puedo creer, o sea, que ya hemos llegado a tanto, no sé, empecé... ¿Te acuerdas Edgar que empecé los vídeos simplemente para vosotros? Para los de la universidad y tal, para los que no sabíais jugar a Minecraft. Y bueno, ya hemos llegado a mil, espero que podamos llegar a muchos más, yo no sé a cuánto, pero a mucho más. Vamos a pararlo. Y bueno, vamos a hacer lo que queríamos, lo que quería enseñar hoy. A ver si... Espera que se ralentiza un poco. Vale, ya se ha estabilizado. Vamos a ir hacia el parque natural porque tenemos que enseñar los cambios del RealTrainMod. Hemos rediseñado toda la línea de tren, como siempre hago. Sí, sí, a Edgar le encanta todo lo que sean trenes. Sí, sí. Bueno, ya me he suscrito a un canal de trenes que... Hostia, es verdad, ¿lo tienes a mano el nombre del canal o algo? Bueno, a ver, espera que lo busquen. Es que, mira, se me había olvidado, quería decirlo porque además me dijo que le mencionaran el vídeo y digo pues... A ver, Manel Fernández se llama el canal. Vale, que está muy guay su canal también, todo de trenes, de hacer rutas de trenes y tal, trenes reales, está guay. Bueno, a ver, pues enséñame a ver qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, por lo pronto la entrada, ¿no? Esto ya se ha quedado aquí. Me parece que en la nueva versión, que ahora que lo recuerdo, es que no sé si la tengo instalada. No sé si la tengo, pero en la nueva versión han puesto dispensadores de tickets, ¿sabes, Edgar? ¿Sí? O sea, para comprar los tickets que luego usas para abrir las puertas estas. Ah, mira, pues eso es una novedad que habrá que implementar en el Megamundo. Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo si la última versión que la puse la semana pasada, no me acuerdo si esa la tenía o no. No lo veo, pero bueno. Me lo dijo un suscriptor, ¿eh? No sé si... Bueno, pues aquí está la nueva estación, la nueva oquilla, más grande. Vale, ¿qué hace? Rodea el parque acuático, ahí el parque acuático, rodea el parque natural. El zoo. El zoo. Ah, y luego la zona de aquello de ahí arriba, que ahora lo veremos, el cremallera. Exacto, y hemos implementado un cremallera para que veáis la utilidad que tienen las diferentes vías. Y bueno, ya verás que es muy chulo, ahí. Sí, 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 ha quedado... creo que ha quedado bastante guay. Lo tenemos dentro de este túnel. Vale, y aquí ya podemos pillar el cremallera. Aquí ya se ve que la de esto la había cambiado, a modo cremalleration. Vale, ya está. Pero la verdad que este mod... O sea, el otro que teníamos también molaba mucho, pero es que este mod... Es infinitamente mejor. ¿Te has montado? Sí, sí, me he montado, me he montado. Tira para adelante. Venga, va. Venga, a ver. A ver, que esto tarda un poco en acelerar. No, como veis le da más realismo a las cosas, porque imaginaos, esta es una montañita pequeña, medio real, medio artificial, ¿no? Pero si fuera una montaña de esas de las de Minecraft, de los mundos de montañas, podéis hacer unas vías de estas tope de guapas. Mira, ¿cómo subo? Pues míralo aquí subiendo. Ya ves. Sí, bueno, subiendo o parado, porque yo te veo parado, pero bueno. Ya, ya, no, y yo, con este lag que tiene... A ver, a ver. Te voy a estrellar. Sí, te vas a estrellar porque hay otro tren, el que pusimos para hacer pruebas el otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¡No! Es que no se ha podido quitar. Uy, casi. Es que no se puede quitar y además aparecen estos interrogantes. Os recomiendo que cuando os pase esto, esto es un bug, cuando os pase esto, la única manera que hay que yo conozco de quitar el tren no es haciendo así, ¿vale? Así no lo quitaréis. Es utilizando el programa MC Edit, MC Edit, ¿vale? Quitando la entidad, no el bloque, la entidad. Que alguna vez me lo habéis preguntado que cómo se hace. Pues es así, el programa MC Edit, que es gratuito, es lo que utilizamos nosotros para construir cosas en el megamundo. Y, o sea, dándole a Delete Entities, pues para quitar esto. Pues nada, esta es la estación. De aquí arriba es nueva. Antes no había esto. Hice un pequeño mirador. Bueno, lo conecté todo a las escaleras estas de aquí. Y también se puede subir por aquí con miradores varios. Me lo encontraré de frente a Edgar si ha subido por ahí. Aquí otro mirador. ¡Ah! Vaya lag que me ha pegado. Míralo. Más miradores y tal. Y la parte de arriba, bueno, se ha rediseñado un poco, pero suele estar casi igual. Lo único, hay más nieve, hay el lago, la cascada, que ahora veremos. Esta parte de aquí. Hemos puesto un lago y... Claro, por aquí antes pasaba el tren que daba la vuelta y la estación estaba aquí arriba, pues ahora lo hemos hecho diferente. La estación está a media montaña y todo esto es un mirador. A mí me mola más como está ahora. Hiciste un buen trabajo. Está mucho mejor. Te pongo un cero. Claro, es que el cremallera no he podido subirlo más. Es que no da para más esta montaña. Entonces, hemos tenido que rediseñar todo esto. A ver, llévame hacia... A ver, estoy intentando no mirar hacia la casa de Edgar porque está haciendo reformas y para no desvelarlo, pero cuesta mucho porque tengo mucha distancia de visionado y desde aquí se ve todo. Emborronaré, como siempre hago, emborronaré tu casa. Yo prácticamente no veo la tuya, pero bueno, es que la tuya tampoco es la casa. Es que yo la veo casi entera, ¿sabes? Desde aquí, con los haces de luz hacia... Bueno, me llevas hacia el parque acuático porque lo del zoo, a ver, realmente el zoo lo único que hace es que rodea. Se ve desde aquí, a ver, ¿dónde está el zoo? Ya me he perdido. Por aquí, por aquí, viante. ¿Por dónde, por dónde? Para que no saberte el mapa. Ya iba bien, ya va bien. No, yo lo que me lío es la localización exacta. Que a veces me pienso que está para un lado y luego está para otro. Si os fijáis los clientes, cómo hemos hecho la vía, bueno, es que está perfecto. Modestia aparte, ¿eh? Sobre todo, ese modesto... Pues nada, simplemente ya se ve desde aquí. Desde aquí se ve toda la línea. Esta es la nueva línea del zoo, lo que estoy señalando. Pero bueno, tampoco tiene las estaciones, es lo único, pero son pequeñitas. Vamos yendo hacia el parque acuático, es lo último que queríamos enseñar hoy, en este vídeo. ¿Dónde estás? Nos subimos en el tren, que vamos más rápido que volando. Eh, sí, ¿qué es esta la vía? Sí, sí. Pues... Sí, se llega antes en tren que volando. Si os aburrís, pues... Cortáis, pasáis el vídeo para adelante. Lo que pasa es que no os lo recomiendo, porque así os lo pasáis mejor con nosotros. Venga, súbete. Ya está. Eh, me ha petado. No jodas. A mí no, a mí no me ha petado. A mí sí. Pues métete de nuevo, yo estoy metido. No, no, que no me deja conducirlo. A ver. Pues vamos corriendo. Lo vamos a poner en una recta. Ah. Aquí. Vale, ya estoy metido. Tenemos que pensar algo. Ya que somos mil, siempre lo he dicho, que cuando seamos mil haremos grandes cosas. Tengo que hacer honor a mi palabra. Tenemos que pensar algo para hacer con los suscriptores. A ver qué se nos ocurre, ¿vale, Edgar? También vosotros, si se nos ocurre algo, decirlo. Hombre, ¿tu servidor tiene capacidad para...? Sí, seguro. Pero mi servidor no tiene capacidad. Mira, ya lo ves. Estás tú solo conmigo y va lento. O sea, el servidor este va a ser que no. Pero no sé, hacer alguna juntada en algún servidor público, alguna cosa tenemos que hacer, tío. A ver, a la segunda la vencida. Venga, súbete. Venga, va. Oye, no me deja montarme, me cago en la... No me digas palabrotas. Bueno. No me deja, ¿eh? Me monta... Vale, me pongo yo. Ah, joder, ¿ahora sí? Ahora sí. Vale. Vale, ya estás ahí. Vale, ya estamos aquí. Vale, venga, voy a conducir de espaldas. Vale, muy normal todo. Sí. También conducía así, el de Galicia. No, no, no. No sé. Se se dio cuenta de la curva muy tarde. Ya. Pero bueno. A ver, ¿y qué novedades tienes? ¿En el parque? En el parque no, es en la estación lo que quiero mostrar. Ya sabes que estos vídeos son simplemente para mostrar actualizaciones, o sea, no actualizaciones, para ejemplos del RealTrain Mod. Entonces lo que quiero que veáis es otro tipo de estación que se puede hacer con este mod, que la verdad que como tiene tantos bloques nuevos, pues puedes hacer grandes cosas. Y esta es una de las que más me gustan, y ahora veréis por qué. Bueno, mi favorita lógicamente es la del poblado, la de Estación de Sands, que llamamos nosotros, que realmente es la de Francia, pero bueno, no tiene nada que ver. Es que se parece más a la de Francia. Bueno, a ver, que estamos llegando ya. Hombre, y la de Japón, la del siguiente vídeo que grabaremos, esa también está muy guapa. Esa es espectacular. Esa es muy buena. Voy frenando ya, que si no... Bueno, pues estamos llegando. Y bueno, esta me mola, ya lo veis. Está muy curradilla. Este es el bloque nuevo del mod. Este del suelo. Y bueno, simplemente que veáis los carteles, no sé si los he llegado a mostrar alguna vez. Me parece que se veían en uno de mis vídeos antiguos de felicitación navideña y tal. Pero bueno, aquí los tenéis. Se pueden cambiar los... Ay, a ver si me ha petado o no. No me ha petado. Se pueden cambiar los carteles. Hay un montonazo. Sobre todo, tengo más porque me he bajado nuevos. ¿Vale? Ay, ¿cómo se quita? ¿Cómo se quita? Escape. Ok. Pues se pueden personalizar. Es bastante complicado. Pero bueno, simplemente es el hecho de llegar a la ruta de donde están los carteles instalados en el disco duro. Modificar la imagen y tal. ¿Vale? Entonces, estos son fáciles de modificar. Pero, por ejemplo, este es muy complicado. Porque cada frame, ¿vale? Esto es como una animación. Cada frame tienes que editarlo. Y hay un montonazo, ¿vale? A lo mejor hay 50 o 60 imágenes que tienes que modificar. Y encima hacerlo bien para que parezca que se está moviendo, ¿vale? Entonces es complicadísimo este de modificar. Pero bueno, todos los demás son bastante sencillos. Algún día lo haré si me apetece, si tengo tiempo. Aunque últimamente de tiempo tengo poco. Estas son las escaleras. Bueno, y una de las novedades, Dani, sobre todo es los semáforos. Mira, a ver si puedo cambiar este. Sí, pon alguno. A ver si... Y les enseño los tipos que hay. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Mira, me pongo en el otro. Bueno, tú estás ahí. Mira, este que es chulo. A ver. Mírale, ahí pequeñillo. ¿Has visto? Sí. Bueno, esto vamos a hacer un tutorial solamente de restom de este mod, ¿vale? Que incluirán los semáforos, los detectores de trenes y todo esto. Las vías, los pasos a nivel, todo esto. Vamos a hacer un tutorial, ¿vale? Para quien no lo sepa. Y bueno, voy a enseñaros unos cuantos semáforos de los que hay aquí. Pues mira, hay un montón. Antes había solo dos o tres, pues ahora de todos tipos. Cada uno va con una lógica diferente de restos. Y con un color distinto también. Con un color y tal. Bueno, ya lo veis. Pues nada, eso es lo que os quería enseñar hoy. No, se me olvidó otra cosa. A ver. Aquí la entrada. No, sí, bueno. Simplemente esto, que con este tipo de... Bueno, esto ya lo habéis visto en otros vídeos. Con este tipo... Edgar se ha caído. Con este tipo... Sí, te ha petado. Vuelve a meterte. Vale. Sí, no, ya, ya. Con este tipo de vigas, lo bueno que tienes es que son tan versátiles que puedes hacer la forma que quieras. O sea, esto también es una idea que tenéis aquí. También el hecho de poder poner las catenarias junto con las pasarelas. Aunque queda el palito este por encima. Pero bueno, ya lo veis que hay muchas maneras de hacer. Ahora que me fijo, los carteles son como luminosos. Que esto no me había dado cuenta. Pero además hay florecentes que no los puse y los quería poner. Pero bueno, hay florecentes que se pueden poner en todos los sitios. Los puse aquí dentro también, en los vestuarios. Esos son los perros de Edgar brillando como locos. Esto creo que ya lo vimos. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya que tus perros me están dejando sordo. El siguiente vídeo será en Japón. Que vais a ver la pedazo de macroestación que hemos hecho ahí. Muy currada. Y luego, bueno, no solo la macroestación. Otra cosa más que hay. La verdad que mola un montón. No vamos a decir qué. Pues nada, si os gustan los vídeos darle like favoritos. Gracias por las mil suscripciones. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!